Domingo de la semana 31 del Tiempo Ordinario, Semana 3 del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Las sombras oscuras huyen. Ya va pasando la noche. Y el sol, con su luz de fuego, nos disipa los temores. Ya se apagan las estrellas y se han encendido soles. El rocío cae de los cielos en el cáliz de las flores. Las criaturas van vistiendo sus galas y sus colores. Porque al nacer nuevo día, hacen nuevas las canciones. Lucero, Cristo del alba, que pases entre esplendores. Apacienta nuestras vidas, ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo, el Cordero, entre collados y montes. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo, es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Aleluya. Tu, Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga a Israel, al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. Tu Señor eres alabado y ensalsado por los siglos. Aleluya. Alabado al Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles. Alabado todos sus ejércitos. Alabado sol y luna. Alabado estrellas lucientes. Alabado espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Del libro de Ezequiel. Así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Del libro de la sabiduría. La sabiduría se despliega vigorosamente de un confín al otro del mundo, y gobierna de excelente manera todo el universo. Yo la amé, y la pretendí desde mi juventud. Me esforcé por hacerla esposa mía, y me constituí en el amante de su belleza. Realza su nobleza con su intimidad con Dios, pues el Señor del universo la amó. Está iniciada en la ciencia de Dios, y lo guía en la elección de sus obras. Si en la vida la riqueza es un bien deseable, ¿qué cosa más rica que la sabiduría que todo lo hace? Si la inteligencia es creadora, ¿quién sino la sabiduría es el artífice del universo? ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza, lo más provechoso para el hombre en la vida. ¿Deseas además gran experiencia? Ella sabe el pasado y conjetura el porvenir. Interpreta las máximas y descifra los enigmas. Conoce el alcance de señales y prodigios, así como la sucesión de épocas y tiempos. Decidí, pues, tomarla por compañera de mi vida, sabiendo que sería mi consejera en los días felices y mi aliento en las preocupaciones y penas. Gracias a ella, me decía, alcanzaré prestigio entre la muchedumbre y, aunque joven, honor ante los ancianos. En el tribunal me mostraré agudo y los poderosos, al verme, quedarán admirados. Si callo, esperarán, si hablo, prestarán atención. Si prolongo mi discurso, pondrán la mano en la boca. Por ella conseguiré la inmortalidad y dejaré recuerdo eterno a los que me sucedan. Gobernaré los pueblos y las naciones me estarán sujetas. Con solo oír mi nombre, soberanos terribles temerán. Me mostraré bueno con mi pueblo y valiente en la guerra. Vuelto a casa, junto a ella descansaré, pues no causa amargura su compañía ni tristeza la convivencia con ella, sino placer y alegría. Revolviendo estos pensamientos en mi mente y considerando en mi corazón que la inmortalidad se encuentra en la unión con la sabiduría, en su amistad un placer puro, en los trabajos de sus manos inagotables riquezas, prudencia en cultivar su trato y prestigio en conversar con ella, buscaba por todos los medios la manera de hacerme la mía. Era yo un muchacho de buen natural. Me cupo en suerte un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado, pero comprendí que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba, y ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esta gracia. Me dirigí al Señor y se la pedí con todo mi corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el Mundo Actual del Concilio Vaticano II La paz no consiste en una mera ausencia de guerra, ni se reduce a asegurar el equilibrio de las distintas fuerzas contrarias, ni nace del dominio despótico, sino que con razón se define como obra de la justicia. Ella es como el fruto de aquel orden que el Creador quiso establecer en la sociedad humana y que debe irse perfeccionando sin cesar por medio del esfuerzo de aquellos hombres que aspiran a implantar en el mundo una justicia cada vez más plena. En efecto, aunque fundamentalmente el bien común del género humano depende de la ley eterna, en sus exigencias concretas está, con todo, sometido a las continuas transformaciones ocasionadas por la evolución de los tiempos. La paz no es nunca algo adquirido de una vez para siempre, sino que es preciso irla construyendo y edificando cada día. Como además la voluntad humana es frágil y está herida por el pecado, el mantenimiento de la paz requiere que cada uno se esfuerce constantemente por dominar sus pasiones y exige de la autoridad legítima una constante vigilancia. Y todo esto es aún insuficiente. La paz de la que hablamos no puede obtenerse en este mundo si no se garantiza el bien de cada una de las personas y si los hombres no saben comunicarse entre sí espontáneamente y con confianza las riquezas de su espíritu y de su talento. La firme voluntad de respetar la dignidad de los otros hombres y pueblos y el solícito ejercicio de la fraternidad son algo absolutamente imprescindible para construir la verdadera paz. Por ello, puede decirse que la paz es también fruto del amor que supera los límites de lo que exige la simple justicia. La paz terrestre nace del amor al prójimo y es como la imagen y el efecto de aquella paz de Cristo que procede de Dios Padre. En efecto, el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz ha reconciliado por su cruz a todos los hombres con Dios reconstruyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Así ha dado muerte en su propia carne al odio y después del triunfo de su resurrección ha derramado su espíritu de amor en el corazón de los hombres. Por esta razón, todos los cristianos quedan vivamente invitados a que realizando la verdad en el amor se unan a aquellos hombres que como auténticos constructores de la paz se esfuerzan por instaurarla y rehacerla. Movidos por este mismo espíritu no podemos menos de alabar a quienes renunciando a toda intervención violenta en la defensa de sus derechos recurren a aquellos medios de defensa que están incluso al alcance de los más débiles con tal de que esto pueda hacerse sin lesionar los derechos y los deberes de otras personas o de la misma comunidad. De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el Mundo Actual del Concilio Vaticano II Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Tú estás por encima de todas las naciones Danos la paz, Señor, en nuestros días Dios nuestro Creador de todas las cosas Temible y fuerte Juso y misterioso Danos la paz, Señor, en nuestros días Del Evangelio según San Lucas Entró en Jericó E iba cruzando la ciudad Había allí un hombre llamado Saqueo Que era jefe de publicanos y rico Trataba de ver quién era Jesús Pero como era bajo de estatura No podía Pues la gente se lo impedía Se adelantó corriendo Y se subió a un psicómoro Para verle Pues iba a pasar por allí Cuando Jesús llegó a aquel sitio Alzó la vista y le dijo Saqueo, baja pronto Conviene que hoy me quede yo en tu casa Se apresuró a bajar Y lo recibió con alegría Al verlo Todos murmuraban Ha ido a hospedarse a casa de un pecador Saqueo, puesto en pie Dijo al Señor Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres Y si en algo defraude a alguien Le devolveré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque también este es hijo de Abraham Pues el Hijo del Hombre Ha venido a buscar y a salvar Lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saqueo, muy contento Recibió a Jesús en su casa A esta casa Hoy ha llegado la salvación Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol que nace de lo alto Para iluminar A los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Saqueo Muy contento Recibió a Jesús en su casa A esta casa Hoy ha llegado la salvación Invoquemos a Dios Padre Que envió al Espíritu Santo Para que con su luz santísima Penetrara las almas de sus fieles Y digámosle Ilumina Señor a tu pueblo Te bendecimos Señor Luz nuestra Porque a gloria de tu nombre Nos has hecho llegar A este nuevo día Ilumina Señor a tu pueblo Tú que por la resurrección De tu Hijo Quisiste iluminar el mundo Haz que tu iglesia Difunda entre todos los hombres La alegría pascual Ilumina Señor a tu pueblo Ilumina Señor a tu pueblo Tú que eres luz para todos los hombres Acuérdate de los que viven aún en las tinieblas Y abre los ojos de su mente Para que te reconozcan a ti Único Dios verdadero Ilumina Señor a tu pueblo Ilumina Señor a tu pueblo Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios Por esto nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Señor de poder y de misericordia Cuyo favor Hace digno y agradable El servicio de tus fieles Concédenos caminar sin tropiezos Hacia los bienes que nos prometes Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor Jesucristo tu Hijo El Señor Jesucristo tu Hijo